Hace unos años, las novatadas eran clásicas, al ingresar a nivel medio superior. Pues a lo mejor a nosotros nos tocó una época distinta, donde las novatadas eran una tradición, las novatadas eran hacernos parte del grupo social, escolar, pero actualmente no, se hacen bienvenidas, se hacen fiestas, pero ya novatadas no me ha tocado ver, y pues aquí, y como crean otras escuelas, el instituto nos ha mandado un comunicado donde no permitamos el bullying. Regularmente eso se nota en algunas escuelas públicas, aunque hoy en día hay casos similares. Por un lado puede ser una broma anticipada, aunque en otros lugares no ocurre esto, solo realizan actos inmorales para forzarlos a cumplir actividades desagradables que les puede provocar hasta la muerte, mientras en otras escuelas particulares las cosas son distintas. Muy vulnerables algunas circunstancias de los jóvenes y sí les daña mucho ese tipo de acciones. Se les organizan fiestas de bienvenida, se hacen eventos culturales, pero ya la tradición de las novatadas no. Cómo no recordar en algunas prepas, donde han cobrado la vida algunos estudiantes, la recomendación es motivar el respeto y crear armonía entre los alumnos al ser de nuevo ingreso. Con edición de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.